Hay excepciones, porque por ejemplo en el cante de la copla siempre han sido las mujeres las que más han hecho la copla y tiene por ejemplo una cantidad de homosexuales que lo que más le gusta es la copla y la interpreta maravillosamente bien. Sin embargo sale Manolo Escobar, que es un ejemplo de hombría, de machismo, sin embargo lo hacía bastante bien, hay dentro de las excepciones. Como tenemos aquí a Estefanía Vidal, ¿por qué no nos hablas de ella? ¿Por qué no nos la presenta? Bueno, Estefanía es cantante, ella ha dedicado toda su carrera a esa demostración artística y bueno pues... Todo esto continuemos hablando después de la publicidad, vamos a quedar con las ganas de saber quién es Estefanía Vidal. Contrariamente a lo que algunos presuntos historiadores y filósofos de medio pelo contemporáneos han pretendido hacer creer a la opinión pública, la transexualidad no es un fenómeno aparecido en el siglo XX. Sin duda, los avances acaecidos a finales del segundo milenio, no solo en el campo de la medicina, sino en el terreno de las ideas y las costumbres, han facilitado y acelerado su visibilidad. Los medios de comunicación y algunas manifestaciones artísticas, especialmente el cine, han contribuido notablemente a la difusión pública de la transexualidad. Pero existen sobradas pruebas de que al menos la permutación de los roles de género entre sexos y la asunción pública del nuevo género surgieron a la par que la especie humana misma. Como vamos a ver, la historia de la transexualidad es la historia inevitable. Las referencias más antiguas de que disponemos pertenecen al neolítico, aproximadamente 10.000 a.C. En las sociedades cazadoras-recolectoras, a los individuos que, o bien nacían con algún tipo de intersexualidad, o bien se identificaban con el otro sexo, se les respetaba, se les dejaba elegir el rol sexual que querían desempeñar dentro de la comunidad y eran vistos como signo de buen augurio. En la mayoría de estas sociedades se les consideraban los intercesores de los dioses y, por tanto, se creía que eran buenos chamanes. Esta manifestación transgenérica se ha dado en muchas culturas del mundo. Entre los sumerios, según evidencias encontradas en el mismo código de Hammurabi, se reconocía un tipo de mujeres denominadas salsicrum, un término que significaba hija masculina. Una salsicrum tenía más derechos que cualquier otra mujer e incluso podía heredar, cosa no permitida a las mujeres biológicas, y tenía además una consideración especial como sacerdotisa. El mito babilónico del diluvio de Atrahasis, en el que se basó el bíblico diluvio universal, se produjo para frenar la superpoblación de la época. Según dicho mito, para mantener la población en unos niveles controlados, tras el diluvio fueron creados unos demonios que aumentarían la mortalidad infantil, unas mujeres que elegirían la castidad y harían de la virginidad una cualidad, y otras que no podían procrear a causa de su esencia masculina. Los egipcios utilizaron a los dioses para simbolizar las distintas combinaciones de género y sexo. Según su historia de la creación, el primer dios, que era a la vez masculino y femenino, era Atum, que mediante reproducción asexual se dividió en dos, su y tefnut, que a su vez dieron lugar a geb y nut, la tierra y el cielo, que al combinar se produjeron a Isis, Osiris, Set y Neftis, que representaban respectivamente a la mujer reproductiva, al hombre reproductivo, al eunuco no reproductivo y a la virgen célibre. Esta historia sobre el origen de los seres arquetípicos recrea el proceso celular de la meiosis en la reproducción sexual, en el cual los cromosomas son duplicados, luego mezclados, después divididos, una vez más mezclados y de nuevo divididos. Mediante esta sucesión de duplicaciones, mezclas y divisiones, un solo ser masculino-femenino, como Atum, puede llegar a generar otros seres como Osiris, masculino-masculino, Isis, femenino-femenino, Neftis, masculino-femenino, y Set.